Deporte Total Está aquí Para vivir Y disfrutar Este es su programa Deporte Total Para escuchar Tenemos lo mejor Y a todo ritmo Da la información Deporte Total Deporte Total Para vivir Y disfrutar Este es su programa Deporte Total Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Deporte Total Día de fútbol, día de noticias Cada semana, cada día Siempre hay una noticia distinta Diferente, que caracteriza A un fútbol boliviano Donde uno cree, supone Que sería el último hecho La última noticia Que afecte a la imagen Del fútbol nacional En las últimas horas El Tribunal de Justicia Deportiva Con asiento en la República Del Paraguay Ya, de hecho nos parece extraño Todo esto En la República del Paraguay Dictó fallo Resolviendo Miren lo que les digo Sancionar con un año Al dirigente, al técnico Del equipo de Boreal Vayamos con la historia Para ver de qué se trata Y por qué ocurrió esto Jugaron un partido en octubre Los equipos Real Santa Cruz Con Bolívar Y en las imágenes Ustedes advertirán Los momentos en que hubo Reclamos airados Estas imágenes Muestran que el técnico Del equipo de Bolívar Estuvo disconforme Con la decisión Del árbitro del partido Ocurrió un hecho En el área Que pertenece al Club Bolívar Esto el árbitro Sancionó como penal Fueron al VAR A revisar Una acción discutida Pudo haberse interpretado Como choque Entre los jugadores de Bolívar Y al levantarse El portero Rosa al adversario Y si eso entiende El árbitro que le parecía penal Aplicó la sanción De los 12 pasos En el VAR Acudió al VAR Si tenía dudas En definitiva La decisión se mantuvo Se marcó penal Hubo reclamos En las bancas de suplentes La de Bolívar Por esta acción Y en la del equipo De Real Santa Cruz también Ocurrió un hecho insólito Los dos técnicos del partido Fueron sancionados Con un año de suspensión Porque se entiende Que Marcelo Fabián Estrachia Y Flavio Horacio Robato Habían infringido Las normas Establecidas Del código disciplinario Tan malo habrá sido El arbitraje Que se quede En las dos partes Lo que no se supo Si el árbitro Fue sancionado De hecho Fue un arbitraje Bastante polémico En un partido Que no tenía Cercanía Ni peligro Por las distancias En el marcador Reclaman todos Se acercan al árbitro Sagredo le pide Se escabulle el árbitro Hablan con él En las bancas Hay enojo En la de Bolívar Especialmente Robato Hace esto Con el asistente De seguridad Con este señor Lo palmea Porque Después de hablar con él Le dice algo Ahí está La acción repetida Le dice ¿Qué ha pasado? Y le da Lo palmea Debe ser mano de piedra Robato Porque Se toca La parte Del rostro Y la oreja El asistente Esta acción Ha determinado Una drástica Ascensión Que lo hizo mal Robato Está mal Pero la ascensión Parece una exageración En función A lo que pasa En el fútbol Lloriano Y esto no justifica De ninguna manera La reacción De quienes Están En un partido De fútbol Lo que hay que Evaluar En el contexto Que es lo que pasó En el partido Porque una reacción De esta naturaleza Y esta es la sanción Dice en este sentido La conducta Omitiva 15 de febrero De 1923 En el 53 Congreso ordinario De la federación Ante votación Unánime De todos Sus miembros Así lo eligieron Así que no se quejen Los dirigentes Por la votación Unánime Desconfiaron De los abogados Bolivianos Y apelaron A paraguayos Que no tienen La menor sospecha De lo que pasa En el fútbol boliviano Cuyo contexto Es totalmente distinto A como Vayan a analizar Cada uno De los hechos Depende Única y exclusivamente De los informes Arbitrales Y de todas las pruebas De cargo Y descargo En este caso Debió valer muchísimo El informe arbitral Porque los dos equipos Protagonistas Han sido sancionados Primero Resuelve Primero Sancionar al señor Flavio Horacio Robato Director técnico Del club Bolívar Con la prohibición De ejercer Actividades relacionadas Con el fútbol Por el lapso De un año Conforme señala El artículo 89 Númeral 1 Del código Disciplinario De la federación Es decir Robato no puede Nada Ninguna actividad Que tenga relación Con el fútbol Muerte civil Por un año Segundo Multar Al señor Flavio Horacio Robato Con una multa De 20 salarios Mínimos nacionales Vigentes Conforme dispone El artículo 89 Númeral 1 Del código De disciplinas De la federación Tercero Sancionar Al señor Marcelo Fabián Estracchia Director técnico Del club Real Santa Cruz Con la prohibición De ejercer Actividades Relacionadas Con el fútbol Por el lapso De un año Y 8 meses Conforme señala El artículo 89 Númeral 1 Y 4 Del código De disciplinas De la federación Del fútbol Cuarto Multar Al señor Estracchia Marcelo Fabián Estracchia Con una multa De 33 salarios Mínimos nacionales Vigentes Conforme dispone El artículo 89 Númeral 1 Y 4 Del código De disciplinas De la federación Quinto Multar al club Real Santa Cruz Con 5 salarios Mínimos nacionales Vigentes Conforme Al artículo 69 Númeral 2 Del código De disciplinas Firman Julio Federico Godoy Ayala Julio Fira digital Dice Y comunica Justamente El abogado Godoy Ayala La sanción Nos parece Que el reglamento Y las normas Hay que cumplirlas Pero no cumplirlas Como la ley Del embudo Angosta Para unos Y ancha Para otros Si este es El caso De un incidente Que hemos visto Hace lugar A una sanción De un año De toda Actividad Futbolística Nos parece Que lo que se aplique En el futuro Debe ser tan drástico De acuerdo A las características De cada una De las conductas En la cancha Lo que nos parece Curioso Es que hechos Peores Se pasaron De largo Y esto No justifica De ninguna manera Lo que hizo Robato Una llama De atención Una sanción No tan severa Porque prohibirle De toda actividad Del fútbol Lo dice Si en Bolivia O en el mundo Sabemos Que Las sanciones De un país Son vigentes Para el resto Es decir Dejarlo sin actividad Durante un año A él y a Estraquia Un año y ocho meses Nos parece Una sanción Extremadamente severa Y drástica Pudo verse Evaluado Desde otras perspectivas No sabemos Que pruebas de cargo Presentaron En contra De los dos técnicos Y que descargo El descargo pasa Por el contexto Del partido Si el arbitraje Pésimo Malo Puede atenuar La sanción Y pena Para los dos técnicos Pero lo evidente Es que Esto marca Un precedente En el fútbol Luriano Cualquier hecho Parecido Al que se observó Puede tener Sanciones drásticas Y lo más preocupante Nos podríamos quedar Sin técnicos Ni futbolistas Porque de estas cosas Que hemos visto Se han repetido Con una frecuencia No sé si estas Palmadas que le da El técnico Robato Tienen el mismo grado De sanción Que aquel pechazo Que le pegan al árbitro O que lo corretean Al árbitro Por una decisión equivocada Hay que hacer Una valoración exacta De todos estos hechos Que no se repitan Sin ninguna duda En el fútbol Pero que la aplicación No obedezca A otras maneras De ver Cada uno De los actos Ocurridos En un partido Es drástico Es duro Es severo Para Robato Que tendrá el derecho Como cualquier ciudadano Apelar esta sanción Lo que llama la atención Y preocupa Es porque no hay tribunales En Bolivia O no hay abogados O los que hay son malos O tan malos Que apelan abogados Del exterior Lo prudente Y necesario Como pasa en todo el país Es que el sistema judicial Boliviano Le exija A la federación La eliminación de jueces Para administrar justicia En el país Con normas Federativas Disciplinarias En el país Lo otro Es apelar A factores externos Que no tienen ningún sentido No tienen ninguna justificación Y como en estos casos A veces la letra fría De lo que se envía En informes Termina Resolviendo Con sanciones Drásticas y severas Que parecerían Toda una medida extrema Que no está de acuerdo A lo que realmente Ocurrió en la cancha Mal Porque La derivación De las decisiones Arbitrales En estos casos Debe Tener en los técnicos Fundamentalmente La mayor cordura Y tranquilidad Es sin duda alguna El principio De que hay que predicar Con el ejemplo Pero nos parece Una exageración La forma en que Se ha sancionado A estos dos Sin conocer inclusive Porque no hay Antecedentes O por lo menos Cuáles fueron los informes La gravedad De los informes Si las imágenes De televisión Que son las que hemos observado Las que justifican Esta determinación Bueno Si cosas parecidas Ocurrirán De hoy en adelante Se exigirá A ese tribunal Que sancione Con las mismas características Y Decisiones De suspender Por más de un año En un caso Y por un año En el otro El fútbol loriano Tiene características Muy particulares De verdad Y eso hace Que el fútbol loriano Este en el lugar De Sudamérica En el que está Deportivamente Y organizativamente Nuestra palabra Deporte total Dosprvest windshield Dosprat blas Dosprat Dosprat Gracias.